Mucha atención a los vecinos de Miraflores, de Barranco y de Lima en general que quieren disfrutar de esta parte de la capital porque se va a construir un puente que va a unir los distritos de Barranco y de Miraflores y esto para facilitar la transitabilidad en estos dos distritos que son limítrofes. Maju se encuentra en ese lugar. Maju Gaiser, buenos días. Buenos días, Mabel, Pamela. Me encuentro en la bajada de Armendariz porque aquí, al igual que entre San Isidro y Miraflores, también se va a construir un puente que una los distritos de Miraflores y Barranco. El puente se va a ubicar exactamente aquí donde podemos ver en pantalla y este puente lo que pretende es facilitar que peatones y ciclistas puedan pasar de un distrito a otro sin necesidad de ingresar demasiado hacia la ciudad, que puedan hacerlo por el malecón para de esta manera facilitar no solamente la recreación de la población sino también las actividades físicas. En este puente va a haber una zona peatonal pero también una vía para los ciclistas dado que el día de hoy esta vía no existe o la hay pero sobre la pista y los ciclistas corren un poco de peligro al cruzar por el actual puente. Entonces, esto facilitaría, como les digo, la movilidad tanto para los peatones como para quienes hacen ejercicio, para quienes vienen en scooter, en skate, en patines y de esta manera tendríamos ya unido el malecón desde San Isidro hasta Barranco. Vamos a conversar esta mañana con el gerente de desarrollo urbano de Miraflores para que nos pueda contar de obras urbanas de Miraflores, para que nos pueda contar cuándo se iniciarían ya con las obras de este puente al que se le ha llamado Parque Bicentenario porque se espera que esté listo justamente para las celebraciones del Bicentenario de Independencia en nuestro país. Muy buenos días. Muy buenos días, señores televidentes. Justamente, lo que usted ha dicho, son dos proyectos que están en esta parte de la quebrada de Almendario. Uno es el Parque Bicentenario y el otro es el Puente Bicentenario que están siendo incorporados a la agenda de Bicentenario justamente para que estén para las celebraciones del Bicentenario. Pero estas obras ya fueron anunciadas con anterioridad. Queremos saber si es que finalmente se van a concretar y cuándo se iniciaría ya con las obras. Sí, son dos obras emblemáticas de la gestión del doctor Molina y que están ya en... los expedientes técnicos ya están realizados, están incorporándose a la agenda, esas son las gestiones que se están haciendo y la idea es que estos estén saliendo más o menos en mayo para que justamente con el plazo de ejecución se lleguen a las celebraciones del Bicentenario. Ahora, a nosotros nos preocupa un poco si es que hay acuerdos reales entre los alcaldes porque hemos visto este problema entre San Isidro y Miraflores. Se hace la inversión de este puente, el Puente de la Amistad, pero finalmente San Isidro no abre el tránsito y entonces parece no servir para lo que estaba planificado. Bueno, este es un tema que justamente la Municipalidad de Miraflores va a sacar un comunicado el día de hoy oficial. Efectivamente es una inversión que se inició con el alcalde Muñoz cuando estaba acá en Miraflores y el alcalde Velarde y nuestro alcalde en su política de construir sobre lo construido ha hecho pues que sea una realidad. Lo que hay que arreglar ahora es ver la continuidad y la conectividad de estos malecones que justamente es lo que nosotros queremos lograr también con este puente a barranco en el cual los dos alcaldes están de acuerdo. Entonces la idea es que existe esa conectividad desde San Isidro a barranco con un recorrido de 14 kilómetros que es justamente el objetivo de este proyecto del Puente de la Amistad. Cuando se logre concretar este puente bicentenario y se solucione el problema con San Isidro ¿cuántos kilómetros de malecón tendríamos? Aproximadamente 14 kilómetros de recorrido continuo que es un poco el objetivo de estos puentes. Pamela. Sí, Maju. ¿Y el señor Monsalve nos puede adelantar cuál es el pronunciamiento que va a tener Miraflores respecto a esta reja que ha colocado el alcalde Cáceres en su distrito, en San Isidro? ¿Usted nos puede adelantar cuál va a ser el pronunciamiento de la Municipalidad de Miraflores con respecto a esta reja que está en San Isidro? Bueno, el detalle no lo conozco pero debe ser la explicación del problema y las implicancias que tiene la no conectividad. Se está tratando de hacer una ciclovía por la Avenida del Ejército lo cual no tiene objeto porque lo que se tiene con este proyecto es una conectividad segura y eso tiene que pasar seguramente por la aprobación de Lima ¿no? No sé si lo atendrá este recorrido pero me imagino que este sea el detalle del comunicado que va a sacar la Municipalidad el día de hoy. Y Maju, ¿hay garantía de que no va a pasar ese problema con Barranco? Es decir, se ha conversado también con el alcalde Rodríguez. Hay garantías de que esto no va a suceder aquí en Barranco ya han conversado ambos alcaldes y se han puesto de acuerdo. Correcto, ya se han firmado los acuerdos y los dos alcaldes han estado juntos en esta gestión o sea que no va a haber ningún riesgo que pase lo mismo que está pasando. ¿Existieron estos acuerdos con el actual alcalde de San Isidro? Estamos hablando que este es un proyecto que vino de la gestión anterior del alcalde Muñoz y el alcalde Velarde en el cual se firmó un contrato y ese contrato se ajustó. La Municipalidad cumplió con su obligación. Como digo, la gestión del alcalde Molina es construírselo construido. O sea, que todos los proyectos tengan continuidad y no haya ese truncamiento por cambio político. Claro, eso está bien. Eso está muy bien. Una pregunta, ¿cómo es que se va a financiar este puente bicentenario? Creo que entiendo que viene acompañado también de otras obras como un jardín botánico. Así es, esto viene acompañado de un jardín botánico, es el Parque Bicentenario y además el puente. ¿Cómo se van a financiar estas obras? Este financiamiento se está haciendo a través del gobierno central. El Parque Bicentenario contempla más o menos la siembra de 181.000 especies de la flora costeña. Va a haber un recorrido a través de senderos y una especie de un salón de explicación de todas las bondades o las características de cada especie y después la conectividad con el puente hacia Barraña. ¿Cuál va a ser el costo de esta obra? El costo del parque va a ser más o menos alrededor de 20 millones y el puente son 25. Tengo una duda, Maju, y no quisiera ser pincha globos porque la verdad es que como se muestra en las imágenes 3D, es una cosa realmente maravillosa, muy hermosa para ir a turistear y que beneficia a todos los vecinos, por supuesto. Sin embargo, el acantilado se ha declarado en emergencia e inclusive se ha dado la disposición de que no se rieguen los jardines que están alrededor del acantilado y lo que ellos están proponiendo es un jardín botánico, muy hermoso, por cierto, pero ¿esto no pondría en riesgo el acantilado? ¿Hay posibilidad de que este jardín botánico ponga en riesgo el acantilado que ha sido declarado en emergencia, que se está prohibiendo el riego excesivo en la parte superior porque esto podría estar ayudando a que se caiga toda la parte superior de la tierra del acantilado? No, al contrario, uno de los objetivos justamente de hacer las plataformas y este escalonamiento de pisos en el acantilado es justamente para dotarle de mayor consistencia. Esto va a contribuir al sostenimiento de esta parte del acantilado, aparte que el riego es un riego tecnificado, controlado, y esto es una de las zonas catalogadas como de mayor consistencia de la zona del acantilado. Maju, ¿quiere decir que este parque va a ser en andenería? Así es, esa andenería justamente tiene el doble objeto, o sea, darle una utilidad a estos senderos y aparte ayudar al sostenimiento del acantilado. Muy bien, Mabel. Sí, no, ha quedado sumamente aclarado porque sí, existía esa preocupación de quienes conocían este proyecto, pero ya ha quedado bastante claro y es cierto porque en algún momento hemos hablado con ingenieros, conocedores de este asunto y lo que ellos mencionan es que lo mejor que se puede hacer es precisamente esa andenería para poder contener los suelos. Y esto está espectacular en realidad, esperemos que efectivamente llegue para el Bicentenario, pero Maju, tienes otro encargo, de aquí, del límite de Miraflores con Barranco, te vas a ir hasta el límite de Miraflores con San Isidro, porque queremos saber qué está sucediendo, por qué es que se ha colocado esta reja. Ya van dos días y no tenemos ninguna explicación de la municipalidad de San Isidro y de lo que se trata aquí es tener a una Lima integrada. Atrás, atrás quedaron los feudos, ¿no? Donde mi distrito es mío y solamente pueden gozar los de mi distrito, los espacios públicos. Lima es una sola que tiene diferentes administraciones, pero todos tienen que ir hacia el mismo norte, embellecerla, protegerla, cuidarla y administrarla bien. Felicitaciones a la Municipalidad de Miraflores, Maju, así que pronto nos conectamos desde otro punto de la ciudad. Muchísimas gracias.